Cuidado Esa nomás que tiene cara, se dañó la pintura ¿O por qué salió con su cara así? Venga Empiezo a sentirnos como una presión Los encuentras, pero en esos lugares donde venden antigüedades, ¿no? Así es Está cerrado el camino, ese sentido Pero como todas las recámaras, pues tenía su... Esa puertita que está ahí, la cortina También es un closet Con un closet Sí, también fue un closet Está cerrado también, ese sentido puede abrir Está abierta la ventana Pero como todas las recámaras Yo vi que se asomó para acá ¿Usted le llamó la atención a... ¿Ahorita? Sí, pero yo creo que fue ahí ¿Quién me asomó para acá? Precisamente cuando se asomó, yo fue cuando... Sí, fue la... Sí, fue... La corriente de aire De hecho, ahorita sienten el aire y ya está Se siente frío Se siente frío El tamaño estaba yo hasta... Caliente Pero bueno, aquí estamos por salir a la parte de atrás de la casa ¿Cómo se ven las plasmaciones de... Luego así de rostros, ¿no? Sí Tan solo mira ese que está ahí Ah, sí Los ojos, la boca ¿El cuerpo? El cuerpo Es como un charro, ¿no? Como un... No, como... Como un duende Como los arlequines Ándale, como un arlequín Es como un arlequín, mira su sonrisa O sea, ¿sí alcanzas a distinguir las plasmaciones, Daniel? Yo... Yo sí veo como un cuerpo, pero... Sí, ya lo vi Sí, ya lo vi Ahorita les voy a enfocar De que las... Miren, ahí es como su cara, no amor Aquí en la pantalla, fíjate Ajá Esas son las plasmaciones Que... Que puedes encontrar así en... Ya sea en los espejos O en las paredes Mira... Pero ese... Ese... Se ve mucho, muy clarito Mira... Enfoca... El láser... Bien, bien en... Ambas abajo Ahí... Ahí, ahí, mira Sí, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Es un arlequín, Daniel Sí, eh Hombre... Y a mí me gusta mucho Sí, sí es un arlequín Sí... Sí es un arlequín ¿Ahorita que proyectaron así la luz? ¿Se puede extender un poquito más la luz? A ese tamaño Y sin tanto movimiento porfis Bájalo, bájalo Bájalo Hazla un poquito más chiquita la luz Más angosta Más angosta Espero que... Cerca... Que... 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 Los chachareros lo... Lo... Lo puedan ver en el video Sí, pero sí es un arlequín, tienes razón Es como un arlequín Como que está con el pie así levantado, ¿no? Sobre algo Una... Es... Es como un tronco... Ajá... De un árbol... Pero mira sus ojos... Y... Y la sonrisa... La sonrisa, sobre todo Y la... La ropa que trae... Puesta ¿Se había dado cuenta de ese arlequín? No... No... No, no, no lo veo yo... Observado Velo bajando desde arriba... Despacito, despacito Súbelo, súbelo Ahí manténlo, no lo mueves Ahí manténlo Ahí manténlo Ahí está Ahí está Ahí está, perfecto Espero que... Que... Que puedan ustedes verlo Eh... Impresionante Me gustó No sé... Oye... Qué cosas, ¿no? ¿Qué? Sí... A ver... De este lado también vi otro Pero es más diferente Yo creo que había de haber sido el... El papel tapiz, ¿no? Sí, pero... Qué raro, ¿no? Las piedras como tal están... Mira, de este lado a ver si me puedes enfocar aquí A ver si se alcanza a ver con la luz azul Es en esta... En esta parte No, no se ve con la luz ¿Qué viste aquí? También un rostro... Un... Plasmado A ver que... Pero... Que no mueve tanto la luz No, no se va a ver con esa luz Vamos a usar la otra Vamos a usar la otra Me gustó el arlequín Es... No... Pero... Pero fíjate cómo... Este es... Así... Se ve como una cara Es... No... 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 Yo hace... Estuve viéndolo Pero ya no lo veo Es mucha luz azul Ajá No... Ya no lo... No lo veo ya Pero mira... El papel tapiz Fíjate la figura que tiene Son unos cuadritos muy... Muy pequeñitos No textura Sí, claro Nada... Nada... Nada usual Sí Y... A mí me sorprendió ese arlequín Y... La verdad es que... Voy a intentar iluminarlos con esta... Con la lápara Para que lo vean Es que las plasmaciones se... Se ponen sobre las paredes Y los espejos también Ilumina así, Emma Agarra la lápara así ¿No la muevas? Así Ahí lo tienes Deja... A ver... Deja la enfocada Ahí está Les voy a ir haciendo un recorrido Desde arriba Con la otra luz Se nota más, ¿no? Con la luz azul es más este... Sí ¿Ya viste su zapatito? Sí, sí, sí En piquito A ver... 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 ¿Sabes cómo se me afigura? Bueno... ¿Cómo lo veo? Con... ¿Cómo lo veo? A ver... Es de lo que yo me refiero... Sí... Con el brazo extendido, ¿no? Ajá... Y se ve medio... Y esa se ve como con sufrimiento ese rostro, ¿no? Ajá... ¿Pero cuál de todos estás viendo? Abajo... Mira, ven... El que tiene la boca abierta... Ven, 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 ven... Ven, ven... Aquí la pantalla... Mira... Ahí está, mira... A ver... Yo veo este... A ver... ¿Cuál? ¿Este? No... Aquí abajo... Está este... Ah... ¿También hay otro rostro? Sí... Por el de arriba... Y está este otro... Y usted tiene un rostro como de caricatura... Sí... ¿Qué cosa se hace? Ya no vas a seguir... Vamos a seguir... Nos quedamos claros con... Con este... Con lo que vimos ahí en el... Con lo que vimos ahí en el... Con este... Con lo que vimos ahí en el... En el... Pero... Pero eso... ¿Por qué se da la lupita? ¿Sabes? No... No... Es que desde aquí se ve muy... 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 ¿Nunca lo había visto? No... Yo no le había puesto atención... A... A... A esto como tal... Ay, miren... Nos vemos... Para que vean... Lo deteriorado que está... Ese muro se cayó... Solo... ¿Bien? Las cuartas también... No han resistido, ¿verdad? Sí... Madera... 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 ¿Sofio, pijota? ¿Por acá? Ajá... ¿Por acá? En la parte trasera de la... De la casa... Bueno... ¡Vamos! 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 Si esto fue una casa también... Una... Como bodega que... Que tenían... Pero pues era... Estaba... Techada con lámina... La no manutención, no tener cuidado con eso, pues fue deteriorándose y se fue filtrando el agua cada que llovía. Entonces eso hizo que se demeritara también esta pequeña construcción en madera. Mira que también tienen así los, sus como balconcitos, ¿no? Sí, no, es delicioso aquí en la mañana, te pega el sol muy rico. Y en la tarde, allá en el frente. De este lado, ¿ya viste? Se siente muy frío. Se soltó mucho el frío, la temperatura. Aquí yo ya empecé a sentir ñañas. Mira, ¿ya viste el radio? El teléfono. El teléfono de los setentas. ¿Y está funcionando? No, no, ya no, ya. Al igual caduco con la casa también. Sí, no, no hay. ¿Ya lo probó? Ya. O sea, el teléfono puede ser que sí funcione como tal. Pero, este, no creo, ¿eh? ¿Cuántas llamadas habrán hecho desde este teléfono y recibido? Sí, todavía era de los que podías pasar la llamada a otro lado. Ese sonido. Ese sonido. El famoso sonido. Uno, uno, tenías que poner el dedo en el número uno y girar. Y luego, si tenías que marcar el ocho y el nueve, toda la vuelta. Y así era como se marcaba el teléfono. ¿Por qué estoy seguro que muchos jovenzuelos? Mi idea. Mi idea. Mira, la naturaleza ya está, pues, reclamando lo suyo. Ya ella ya va. Tengo algo de que manches igual. Yo creo. Yo creo. Creo que también ahí hay un carro que no está abandonado. Está ahí porque se descompuso y... Entonces, no, no hay problema. No, no hay problema. Ok, entonces esta es la parte de atrás, miren. Uy. ¿Los escalones? Como que está lloviendo, ¿no? Como que amenaza. Sí, la lloviendo. Sí. Está por el ámbito. Uy. Pero es que sentí que me tocaron la cabeza. Dije, ¿qué es eso? Se espantó. Tiene risas nervios. Todos los baños tenían su boiler. Sí. Sí, no, pues, primeros. Este lavadero sí está como muy chaparrito, ¿no? Pues, este, bueno, puedes bajar y... Sí, yo creo que ahí es que... A nivel de ahí. No, yo creo que ya se tapó con la tierra. Pero sí, sí es bajito. Sí está bajito. Una carrera te das... No, de hecho, la construcción acá, dentro de los techos están mucho. Pero esto es como un departamento, ¿no? Sí, es un departamento. Uy. Creo que nos va a llover. Amenaza a llover. No sabe, ella se oye. Ah, su mecha. Sí está... Se van descuadrando con los sismos. A ver, ¿quién va a pasar acá al departamentito? Adelante. A ver, ¿qué está el tomo? Las persianas. Está muy chiquito, mira. Sí. A diferencia de la casa. Como se diría de la casa principal, pues este está muy reducido. Pues cambiamos un foco sin problema, ¿no? Sí, prácticamente es. Lo que ya, pues, sería imposible. Y tiene alfombra esto, ¿eh? Sí, estuvo... No tiene, ¿qué? Unos cinco o seis años que estuvo habitado todavía esto. Esta parte de aquí adentro. Esta parte de aquí, sí. Mira, la mesa. La mesa. Estos muebles estuvieron ahí en la bodeguita de ella. Que se quitó. Eso es como la mesa de centro, ¿no? Sí, es la mesa de centro y las sillas. Y la... Tipo... Reposé de aquellos tiempos, ¿no? Sí, el reposé. Esa está muy bonita. Totalmente madera, madera con piel. Con piel, ¿no? Piel, exactamente. Mire. Pero con suerte en la piel. No, sí. En esta casa me siento alta. ¿Verdad? Me siento grande. Y este piano, pues, ella es más reciente. Aquí su... Su ingreso de... Este sí está funcionando. Sí. Está. Están bonitas. ¿Qué son? De cinco. ¿Esa no la llegó a usar usted? Sí, cómo no. De 1965. Cuando el dinero valía, amigos. ¿Qué se podía comprar con estas monjas? Pues, con este viajabas. ¿En serio? Sí. Vamos a ver esta que está aquí. 1963. Eran centavos. Centavos. Ahora entiendo que cuando decían que cuando tenías un peso eras rico, ¿no? Exacto. Así... Así decía esto. Mira esta que está aquí. ¿Y estas las han ido encontrando aquí? Sí, estaban aquí dentro de las... En lugares que... Que había papeles. Muy variadas, ¿sí? Sí, mire. Esa es todavía más nueva. Ajá. Ajá. ¿Ya vimos? Ajá. El tipo de material, la diferencia, ¿ve? Ese parece cobre. Ajá. Ajá. Pensar que eso de antes era mucho dinero. ¿Y ahora? Cinco centavos. Imagínense que se encontraron la cajita así, pero con monedas, ¿verdad? No, no, pues. Qué felicidad. Ay. Sí, pasó. No pasó nada. Este es del 56. 63. O las van haciendo más pequeñas, ¿no? Sí. Y este es más antiguo todavía. No, este es de 1974. 64. Más reducido. Bueno, eso. Eso es. Eso es lo bonito. Eso sí, va a ver. Voy a agarrar el agua. Y aquí hay unas careras aquí arriba. Aquí tenemos un... Un altarcito de la Virgen de Joquila. Es la que le encargamos, que nos cuide aquí. ¿Ya lo tomaste, ya? Sí, ya, ya, ya. Vele subiendo, vele subiendo. Todo está alfamai. Cuidado yo. Ay, me dio un cocazo. Ya hoy sí estoy alta. Ay. Puedes presumir. Me pegué en el techo. No, ahora sí me pegué en el techo, literal. Ay, me desmollé. ¿Cómo decís, amor? ¿Usted bajaste? Sí. Sí, es que no, está abriendo. Mira, la verdad. Aquí hay otro. Muy bien. Muy bien. Los padres de este muro están en baño. Esto vendría siendo la cocina, donde estamos parados. Yo creo que este era el de servicio, ¿no? Para... Pues era como un departamentito. Y aquí está el lavabo, el fregadero, que le llaman, ¿no? De acá. La toma del gas. Pero este ya es muy diferente a la construcción. Ah, y completamente ya es más nuevo. Este es como más nuevo, ¿sí, verdad? Este sí, como en los 1970 y tantos lo hicieron, esto. Y esta es la recámara. Una sola recámara aquí. Piso de duela. Aquí sí se oye el escogido de la pisada, ¿no? A ver, ponle el... El micro. Aquí sí. ¡Muscrête! ¡Muscríbete! Mira. Las estampitas. Creo que son stickers, ¿no? Sí. Pero ese sí ya es más reciente. Aquí está ya el post-layer. Mira. El bochito chacharero. El bochito chacharero. Aquí era donde me había dicho su hijo, ¿no? Sí, aquí, este... Hubo... ¿Qué fue eso? Mi cel. Ah. ¿Qué fue eso? Mi cel. Ah, su celular. Sí. Yo dije, no, con eso, ¿no? Claro. Y sí, los aviones pasan y pasan y pasan. ¿Ese es el cartón que dice que puso? Sí, este no está sobrepuesto. Y yo me saco el agua. Si los van a asustar, que los asusten bien, ¿verdad? Pues sí. Sí. Sí, va a llover, ¿eh? Pues eso ya sí que tú decides hasta dónde. ¿No? Sí, no, pues yo creo que hay que contarle, porque si no, va a este... Sí, y yo mañana sí voy a trabajar, ¿sí? Sí. Sí. Y ya se pone un poco el... ¿La madera? ¿La madera, sí? Ah, sí. ¿Espacio? Sí. No, sí, me tengo que prepararte el pán. Voy a traer mi alcancía, mañana llegan los cuarentenas de Michoacán. ¿Sí? ¿Enfocaste las sillas? Pues, esta, sí, sí Ya está acabando también la batería Es una casa muy bonita Pero creo que quedarme sola, sí, no lo haría ¿No? No ¿Quedarse sola aquí, no? No, no lo haría Tiene muchas cosas Pero... Por miedo y precaución, no me quedaría Pues vamos a cerrar el video, ¿no? Sí, amor Si quieres ahí con el señor Manuel ¿Qué fue? Pásalo ahí con... Cierralo, cierra Pues, pandilla chicharera, hemos llegado al final de este video Le damos las gracias al señor Manuel Por permitirnos la entrada a su casa Claro, adelante, su casa Y pues, espero les haya gustado el video Dani está ahorita atrás de cámaras Dejen su like Y pues, para la próxima semana No sabemos dónde vamos a andar chachareando Pero estén al pendiente en el canal Si escucharon algo extraño en el transcurso del video Ahí, háganoslo saber Y nos vemos Porque parece que va a llover Miren nada más Sí Vámonos Sin duda ¿Cuál va la tripita? Se ve rica ¿Sabes cuál se me entomó? ¿Qué? La que está gordita ¿Y tú cuántas te echas? Con mucha hambre Con mucha hambre Con unos 5 o 6 ¿5? Sí 6, 7 Vámonos Sí, sí, sí No, ya para echarse Ya si querrás el video en el chat Sí A mí no me tronco ¿Cómo funciona? ¿Cuál va la symmetrical? a mí no me tronco Yo, el reloj ¿Cuál va la accidente? ¿Acabarás, con mucha hambre